Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlocteka. Continuamos con el análisis de los mazos del mundial. Hoy nos toca Temu Reclamation que hasta el día de hoy es el único mazo que hemos visto y que no llegó al top 4 final. Es un mazo muy curioso, yo ya no sé si llamarlo mazo de control, mazo de combo... Pero desde luego en el mundial sí que sufrió algunos cambios y se hizo realmente mucho más interesante. Esta versión, la versión que estamos viendo hoy y que vamos a jugar después, me gusta mucho más que las versiones de Temu Reclamation antiguas que iban simplemente a su combo y listo. Esta nueva versión, como estáis viendo, lleva bastantes cartas que ya no que solamente interactúen con el rival, sino que intentan ganar la partida de otra manera. No solamente con el famoso Expansion Explosion y la recuperación forestal. Diferentes versiones durante el mundial, vimos alguna que también llevaba Nisa. Esta en particular no lleva Nisa, pero lleva un montón de criaturas, ¿vale? Porque, ya digo, el combo conocido aquí, además en el canal lo hemos jugado ya muchas veces, es con recuperación forestal, al final del turno, sacar maná de las tierras, se enderezan, vuelves a sacar maná... Todo esto a final del turno, entonces solamente puedes lanzar instantáneos. Pero es una especie de duplicador o, si tienes más recuperaciones forestales, triplicador de maná. En cuanto tienes 8 tierras, ¿vale? 8 tierras. Si tienes 2 recuperaciones forestales, enderezas 2 veces, 8 por 3, 24, ¿vale? Los 8 de maná de las tierras, más que se enderezan otras 2 veces, 24. Y con 24 de maná, haces explosión de 20 y ganas la partida, ¿no? Y eso, aunque pueda parecer un poco complejo de conseguir, se consigue. Se consigue más fácil de lo que parece. ¿Cómo se consigue? Se consigue ganando tiempo, se consigue robando cartas extras, se consigue matando criaturas del rival, etcétera, etcétera. Entonces, no es de extrañar que el mazo lleve manipulación de biblioteca en forma de optar, en forma de augurio del mar, que te va a ayudar a robar cartas extras, elegir lo que vas robando, etcétera, etcétera. O que lleve cartas para también, además de robar cartas extra, acelerar tu base de maná, es decir, rampearte como las espiales de crecimiento. Hasta aquí, pues bueno, nada nuevo, nada que no conociésemos. A Conteros nos llegó la intervención de tasa. La intervención de tasa es muy importante en este mazo porque cumple una doble función. Cumple la función de manipulador de biblioteca, ¿vale? Porque robas cartas extra y además puedes ver cartas del top del mazo extras. Además también es un contrahechizo, entonces es un poco versátil. Depende de lo que necesites en cada momento de la partida, puedes jugarlo de una manera o de otra. Esta carta no me sorprendió nada cuando la vimos introducirse porque, bueno, es sencillamente muy superior a la que se jugaba antes, Perspicacia de la Quimista. La Perspicacia de la Quimista antes iba de 4 en 4 en este mazo y fijaos, en esta versión no lleva Perspicacia de la Quimista porque, sencillamente, como digo, la intervención de tasa es superior. Aunque no la puedas jugar dos veces, esa doble función, esa versatilidad y esa posibilidad de hacer una intervención de tasa de 10 y elegir las dos cartas que robas la hace muy interesante. Otra introducción nueva gracias a Teros es la Ira de la Tormenta. La Ira de la Tormenta, la Ira Roja, la Ira de Dios Roja. Por 4 hace 4 puntos de año a todos los Plainswalkers y criaturas. Entonces, como tú no llevas Plainswalkers, no te va a afectar. Si llevas criaturas, sí te va a afectar en este mazo. Aún no hemos hablado de las criaturas, me he querido esperar para dejarlo para el final porque es lo nuevo. Pero vamos, en general, al ser un mazo de control, combo, normalmente tampoco te importa matar tus criaturas si es que las tienes o vas a jugar, lógicamente, en torno a esta carta que sabes que tienes en mano. Bueno, lleva de base esta versión, pues lleva aquí un fuego abrasador random pues para matar criaturas y Plainswalkers y exiliarlas, porque sí, random, ya digo, es una copia así que tampoco es muy importante. Y la base de maná poco tiene que destacar, que no hayamos dicho ya en otras ocasiones. Lleva dos castillos de Vendaleza para manipular aún más el mazo y lleva una copia únicamente del Templo del Abandono. Queda adivinar dos copias del Templo del Misterio y luego, pues nada, un par de copias de Pasaje de Vendaleza. De todas maneras, el tema de las tierras son muy obvias, es una base de maná bastante simple, bastante, o sea, es decir, muy obvia, quiero decir, si es Temur, roja, azul, verde, que va a llevar por las tierras rojas, azules, verdes, que haya disponibles y listo, ¿no? De todas maneras, como digo, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y así lo podéis ver con más tranquilidad el tema de la base de maná. Y también el banquillo, porque voy a jugar Best of One al mejor de uno, no vamos a analizar el banquillo en profundidad ni nada de eso y vamos a centrarnos en este mazo. Vale, vamos a lo que es nuevo y lo que es la vuelta de tuerca a este mazo, que son las criaturas, como digo. ¿Qué lleva? Pues lleva la Donzelo Atrevido. La Donzelo Atrevido tampoco es una gran sorpresa, ya se había visto alguna vez la Donzelo Atrevido, pero en este caso lleva cuatro copias y va acompañada de muchas otras criaturas. La Donzelo Atrevido es relativamente normal, ¿por qué? Porque es un hechizo que te protege de amenazas del rival, subo un permanente a la mano y no pierdes carta porque lo puedes rejugar luego desde la mano, o sea, perdón, desde el exilio por su habilidad de aventura, ¿no? Pero vamos, aquí, pues cuatro copiazas que ganan partidas estas cuatro copiazas. Sigo con cosas que son novedosas. Los cuatro euros, perdón, lleva tres euros. He visto alguna vez alguna con cuatro euros, pero esta lleva tres. Tres euros, ventaja de cartas, ventaja de maná, o sea, porque te permite jugar tierras de la mano y ponerlas en juego. Por cierto, el mazo lleva 27 tierras, o sea, que es muy fácil que entre espiral de crecimiento y uro te juntes con un montón de tierras en una fase muy temprana del mazo, ¿no?, de la partida. Y luego, además, lo puedes jugar desde el cementerio. Es otro bicho que gana partidas, es un 6-6, ¿vale? Cada vez que ataca, además no solamente cuando lo juegas, sino cada vez que ataca, si lo juegas desde el cementerio, se queda con escapatoria, ataca y hace su habilidad de nuevo. O sea, es decir, vuelves a ganar tres vidas, robas carta, pones tierras de la mano en juego, muy bruto uro. Y además, no solo contentos con estas siete criaturas, otras dos más, otras dos crisis hidradiales. Como es un mazo que junta mucho maná, aunque sea en tu fase principal, sin esperar a la recuperación forestal al final del turno, porque no puedes jugar instantáneos, o sea, no puedes jugar crisis a velocidad instantánea, quería decir. Entonces esto es para jugarlo en tu turno, pero es muy fácil juntar, ya digo, 6-8-10 de maná y hacer una buena crisis, ¿no? Entonces ya digo, el mazo muy interesante. He visto alguna otra versión que en lugar de quizás esta chispa que lleva aquí random, o las crisis o tal, pues llevan nisas, llevan dos o tres nisas también, ¿vale? Entonces, bueno, en particular esta versión es la versión sin nisas, pero vamos, que tampoco vais a notar demasiada diferencia. Vamos a jugarlo en ranked. Es un mazo que hay que practicar bastante, es un mazo difícil. No lo tengo yo muy practicado, pero bueno, vamos a intentar no liarla mucho en ranked y a ver si gano alguna de las partidas, por lo menos para que veamos de qué va el tema. Está muy de moda porque fue uno de los mazos del Mundial, pero ya digo, es el único mazo de los que hemos visto hasta ahora del Mundial que no hizo el top 4 final. Vale, la mano en principio pues parece bastante buena. Tenemos, nos falta el mana azul, pero lo vamos a buscar ahora con esta tierra. Y lo vamos a buscar ya para poder hacer optar lo antes posible. Y nos falta un segundo mana azul para la intervención de tasa. Pero por otro lado, tenemos una de las piezas del combo, que es la recuperación forestal y la ira de la tormenta para protegernos dependiendo de a qué nos enfrentemos. El problema de este mazo, ya lo dije yo durante... Le dije antes del Mundial y durante el Mundial. Dije, a ver, cuidado con esto porque tiene un problema el mazo. El problema es que las azorios de control... Las azorios de control te ganan, ¿vale? Y las monorrojas también porque son más rápidas que tú. Las azorios de control te contrarrestan, te van a quitar las recuperaciones forestales porque tienen mucho removal para destruirlo, para exhibiarlo o lo que sea. Y luego las monorrojas son demasiado rápidas. Entonces, dos de los principales mazos del metajuego digamos que te ganan fácilmente. Nos estamos enfrentando a Jeskai de fuegos de la invención que no es precisamente el peor pairing de este mazo. Aquí deberíamos ganar, ¿vale? Si sale medianamente bien la partida y eso y no manqueo mucho pues deberíamos ganar esta partida porque es un pelín favorable. Es uno de esos pelín favorables. Es un mazo que no es súper rápido y que no tiene elementos disruptivos, vamos, que no te va a impedir hacer nada durante la partida. Esta cuarta tierra... ¡Jo! Es que es la cuarta tierra. La necesitamos para las introducciones de tasa pero me la voy a quitar igualmente en busca de la mala azul. Aunque, bueno, un uro no está mal. Otra tierra. Bueno, no está mal. Hacemos tierra enderezada, hacemos uro. Podríamos haber sacado mana azul extra con la recuperación forestal y otro mana azul para poder jugar intervenciones de tasa pero tendría que hacerlo girándome en mi propio turno y, bueno, me gustaría poder hacer la intervención de tasa a modo de counter. No me lo esperaba. Disputa mística. O sea que no debe de ser una Jeskai de fuegos de la invención. Bueno, ahí está. Es una Temur Reclamation como la nuestra. No digo que sea exactamente como la nuestra pero algún parecido debe de tener. Madre mía. Nos ha pillado en el momento justo. Pues eso nos va a doler bastante. Espero que no haga justo el ahora tierra recuperación forestal. Porque iríamos muy por detrás. Tenemos cuatro cartas en el cementerio y yo ya estoy pensando en a ver si podemos jugar a uro. Ahora juega el seguro. Qué animación. Esta es la mejor animación del juego, la de uro. Luego, si te fijas en el dibujo, es que es exactamente lo que aparece en el dibujo. Vale, este robo me gusta. Tercera intervención de tasa. No, gracias. Esto nos da el... el segundo mana azul que necesitamos. Nos ha permitido adivinar y hemos tirado para abajo la tercera intervención de tasa que ya es excesiva, ¿no? Vale, otro uro. Bueno, el oponente, pues bueno, mientras siga haciendo uro si no juegue recuperación forestal y nos gane con ello, no podemos quejarnos demasiado. Aquí voy a pagar las dos vidas porque el total de vidas seguramente no sea relevante en esta partida. Y ese mana extra, en cambio, para hacer intervenciones de tasa mejores, sí va a ser importante. Vale, aquí voy a intentar... A ver si no tiene más counters. Voy a intentar hacer una buena intervención de tasa y a ver si encontramos algo potente. Vamos a ello. Miramos X cartas. ¿Cuántas? Pues tenemos 6 tierras pero miramos X igual a 4. Miramos 4 cartas y nos quedamos con 2. No creo que contrarrestar esto aunque tuviese un counter. Vale, ya está. Pues quizás una buena crisis ahora tampoco estaría mal. Y nos viene la tercera ira de la tormenta que no vale casi para nada en este emparejamiento. Vamos a coger una crisis y vamos a empezar ya con las expansiones o las explosiones. Habría estado genial robar... robar tierra para hacer crisis 5-5 porque es posible que él también lleve iras de la tormenta. Bueno, vamos a hacerlo igualmente. Tenemos que hacerlo. Tenemos 6 de maná pues hacemos crisis de X igual a 4 pagamos todo el maná y a ver si... O sea, aunque contrarreste la crisis robamos 2 cartas y ganamos 2 vidas. Y no creo que la contrarreste ya digo. Me seguro... Casi seguro que va a tener iras de la tormenta en mano y la va a matar igualmente. Vale, hace su propia perspicacia. También roba 2. Vale, pues tierra de turno. Lo mejor de la partida es que al menos hemos juntado bastantes tierras y tenemos bastantes recursos en mano. Él en cementerio por cierto tiene 7 cartas o sea, él ya también puede jugar sus huros. Efectivamente ahí viene el primer huro. Que bueno, como ha tenido que exiliarse todo el cementerio para ello si se lo subimos a la mano con el ladronzola atrevido por ejemplo evitamos que ataque y active su habilidad de nuevo o dispare su habilidad de nuevo. Me vuelvo que nos vamos a comer un counter o algo otra vez. Vamos a atacar de 4. 2, 4, 7. Voy a esperarme a ver qué hace la final del turno y como esto es instantáneo lo puedo hacer cuando yo quiera. Voy a esperarme a que se gire un poco o algo incluso que busque tierra y ya se lo subiremos a la mano más adelante. ojo porque bueno tenemos 4 manas azules podemos hacer counter y podemos subir a la mano el huro de forma que nos quitamos la amenaza en medio. Ahí viene la perspicacia de la quimista One more time se ha tenido que descartar una montaña para ello. Vamos a subirle la mano ahora en respuesta al huro que no nos fastidie demasiado porque ya os digo seguimos teniendo un counter a nuestra disposición y si no juega nada así muy relevante podemos jugar el ladroncelo desde la mano al final del turno y ya tendríamos dos criaturas que atacan bastante ¿no? Aunque es muy probable que venga la ira de la tormenta su ira de la tormenta no creo que no llegue ¿vale? Todo el mundo las está jugando en las demo reclamation. Vale, obviamente pues vuelve a hacer el huro el cual no podemos bueno, por poder podríamos evitarlo con el counter pero no nos merece la pena. Vale Estamos en un punto en el que podemos incluso jugar nuestro huro desde el cementerio en el siguiente turno Yo creo que tiene ya es que a ver, ha robado ya medio mazo o sea, tiene que tener ya en mano alguna recuperación forestal estará pensando si la juega o no la juega vale, ahí está la ira de la tormenta pues enhorabuena obviamente nos da igual esa ira de la tormenta o sea vamos a ver si robásemos una tierracilla al final ¡Oh! ¡Qué buen robo! La vamos a poner girada en juego tenemos mana suficiente para hacerla para hacerla el tiene 26 vidas se está poniendo muy pesadito con las vidas vamos a atacar primero antes de nada voy a pagar dos vidas para tener más mana disponible que seguro que nos va a hacer falta y vamos a jugar nuestro propio euro exiliando cinco cartas del cementerio con escapatoria le quedan solamente dos tierras enderezadas raro será que lo contraré este vale, bien no lo contraré este robamos carta ganamos tres vidas ponemos tierra de la mano en juego que no tenemos así que nada y finalizamos turno aquí lo bueno es que tenemos un par de hace lo mismo lo que no sé es si contrarestárselo es que lo mismo si se lo contrarestamos nos gana la partida en este momento obviamente vamos a hacer un poco como ha hecho él vamos a dejar que se resuelva nos guardamos el counter para lo que juegue él ahora ojo que este counter solamente contraresta impidiendo que el oponente jogue algo pero tiene que pagar x más multiplicado por dos o sea que como tenemos cinco tierras podríamos hacerlo x igual a tres o sea tendría que pagar seis extras y tiene mucho mana tiene tres y dos cinco y tres ocho y dos diez así que un hechizo de cuatro ya no lo puedo contrarrestar con la intervención de tasa pues mala suerte que nos haya tocado un mirror porque es un emparegente como estamos viendo muy complejo y bastante profundo bueno está pensando mucho y ya digo ha robado bastante más que nosotros anda nos hace una explosión una explosión de cinco pues obviamente la vamos a creo que nos va a contrarrestar el counter pero bueno vamos a intentar contrarrestarlo nosotros también eso de que robe cinco dejándose dos tierras enderezadas pues bueno lo que sea negar vale la podría lo que sí podríamos haber hecho también es haberlo copiado su explosión no se me ha ocurrido pero habría sido quizás hasta inteligente haber copiado su explosión nos podría haber valido no se me ha ocurrido la verdad en ese momento cuando nos lo ha hecho y seguramente que un jugador de Temur simplemente habría copiado su explosión y listo así que a lo mejor no era ni buena jugada he pagado dos vidas por lo mismo de antes para tener más más mana disponible para nosotros tenemos doble expansión o sea es decir a lo mejor si él nos hace una explosión de veinte o de lo que sea se la podemos llegar a copiar dos veces nuestros amigos enderezados tenemos tres y tres seis y dos ocho o sea podríamos hacer una explosión de cuatro robar cuatro cartas hacerle cuatro daños vale vuelve a jugar el uro titán de naturaleza ¿será posible que su mazo sea de control y que no lleve la la recuperación forestal simplemente es una Temur de control bueno también hemos visto la expansion explosion aunque bueno es lógica en el cementerio volvemos a tener solamente tres cartas no podemos jugar el uro desde el cementerio pero estamos creo que en buena situación otra vez a ver si hace counter o algo con las expansiones también podemos copiar su counter y contrastar su counter pero bueno metemos en mesa otra criatura más que supongo que va a entrar nos quedan tres tierras enderezadas lo que hemos visto bueno hemos visto vale hemos visto negar disputas místicas así que en principio el ladronzolo debería entrar tercera expansion explosion metemos de seis ojo le bajamos a quince y nos estamos empezando a poner muy peligrosos para su total de vidas bueno va a jugar supongo uro otra vez vuelve a ganar tres vidas y tal pero es que es que es lo que lo que he dicho antes que no he hecho que podría haber copiado su su explosión de cinco que ha hecho en lugar de haber intentado contrarrestarla el caso es que por ejemplo si hace una explosión de cinco ahora se la podemos copiar tres veces y ganar la partida con eso vamos a ver si ocurre algo parecido ah que rabia lo mismo si hago yo una explosión ahora es posible también que me da copia tenemos dos y cuatro seis y dos ocho y tres once de mana o sea que podríamos hacer la de siete ya da igual o sea no es que da igual pero que ha ganado gana otras tres vidas con el seguro le quedan solo 22 cartas en el mazo por otro lado que es una cosa que no había mencionado es un poco raro porque ya digo no ha jugado o sea se ha robado el mazo entero y no ha jugado ninguna ninguna recuperación forestal todavía ya está no va a hacer nada más mi turno pues digo yo que podemos gastar una de estas ¿no? creo que se la estamos poniendo en bandeja pero bueno tenemos dos y cuatro seis y dos ocho y tres once me dejo tres enderezados voy a dejar tres enderezados por si tiene otra disputa mística daño a él robo cartas yo nos dejamos tres tierras enderezados por si tiene disputa mística para que no nos lo contara este y manada también para jugar una expansión y copiar lo que él pueda jugar ¿no? estas cuatro cartas nos van a venir de lujo de tal manera que ya juegue lo que juegue eeeh bueno o sea decir vale vale bien uff no hemos robado ni una tierra vamos a hacer augurio del mar adivinamos dos otra recuperación forestal ¿qué creéis? ¿tendrá cunter o no? me gustan las dos cartas vamos a hacer adoptar que rabia no haber robado ni una sola tierra ¿no? para poder aprovechar las espirales de crecimiento y todo eso vale vamos con esto ya directamente voy a parar la perioda final del turno vamos a intentar ganar en este turno la partida supongo que se va a haber medio le quedan solamente cinco tierras enderezadas a lo mejor incluso hemos llegado a ganar esta partida ahora otra tierra más venga nos vale nos vale ¿creéis que entrará esta segunda recuperación forestal? si entra esa segunda recuperación forestal creo que hemos ganado la partida con un montonazo de maná bueno pues la gente se estaba quejando mucho de las azurios de control que son muy lentas pero este mazo tampoco es nada lento para ganar la partida ¿cuánto maná sacamos? creo que sacamos maná suficiente para ganar oh nos sube la maná una recuperación forestal le quedan dos de maná enderezados y lo copia con lo que nos sube las dos recuperaciones forestales es que maestro nos ha pillado entonces me la ha liado ah no ¿qué ha hecho? ¿qué ha sido lo que ha copiado? solamente nos ha subido una a la mano ha sido muy raro eso vale resolvemos esto se enderezan todas las tierras de acuerdo pues no vamos a hacer nada me parece a mi que nos vamos a quedar enderezados otra vez 3 y 2, 5 y 3, 8 10, 13 de maná tenemos tendremos que esperar el siguiente turno para ganar la partida porque hacemos expansión a ver espérate le queda una tierra si hacemos una expansión de 7 y la copiamos también ganamos 3 y 2, 5 y 3, 8 10, 13 necesitaríamos para hacerla de 7 11 de maná y copiarla pero si tiene la disputa mística la liamos intentamos ganar en este turno ¿cuántas disputas místicas nos ha tirado? solamente 2 ¿no? me hambre la voy a jugar voy a hacer la de 7 voy a pulsar el control por si acaso vale vale con el control pulsado espérate ¿qué pasa aquí? no me deja ¿por qué no me deja? tengo dos azules ahí me voy a resolver entonces ¿por qué no me ha dejado copiarlo? pues algo se me ha escapado ahí algo que yo no sabía ahora intentaré analizarlo tierra en juego vale ah vale pues es por el coste del hechizo anda que yo también menudo genio es que claro o sea a lo mejor llevo todo el rato diciéndolo y no se puede hacer ahora lo miro ahora os lo digo no tengo yo mucha costumbre de jugar este mazo vuelvo a mirar esto ¿vale? dice copia el hechizo instantáneo de conjuro objetivo con coste de mana convertido de 4 o menos puedes elegir unos hechizos para la copia claro al estar en la pila el coste no es 4 yo todo el rato estaba pensando que el coste de este hechizo es 4 pero cuando es cuando está en la pila cuando estás lanzando es 4 más lo que valga la X así que es posible que hayamos recalado aquí la partida bueno entonces no podríamos haberla ganado en ningún momento hemos estado siempre un poco a merced del rival porque con la explosión no habríamos podido copiar o sea con la expansión con la expansión nunca habríamos podido copiar su explosión y haberse la devuelto ¿no? que es lo que yo estaba pensando todo el rato pues nada qué pena de partida la verdad es que la diferencia la ha marcado que él llevaba counters y no nos llevamos counters una pena que hayamos hecho una partida tan larga para luego al final no haber conseguido ganar yo todo el rato pensando ah pues bueno pues ya lo sabéis que no os pase a vosotros que la expansión copia hechizos de coste 4 o menos pero que la explosión aunque sea un hechizo de coste de maná convertido 4 cuando está en la pila no es 4 sino que es 4 más X y yo estaba intentando copiarlo para ganar la partida si bien se queda enderezado intentando echar la expansión a sus explosiones de 15 o de 20 que lo llevaba ya un rato diciendo no habría podido me habría encontrado otra vez con el mismo problema y no habríamos podido contrarrestar su su explosión realmente estábamos perdidos solamente él tenía que tirar la explosión y como no teníamos más counters no íbamos a poder hacer nada la partida la teníamos perdida realmente casi lo hiciésemos como lo hiciésemos bueno pues ya veis un mazo que es complejo de jugar que tiene sus detalles que es bastante lento también y bueno nos ha tocado justo un mirror en esta partida que se ha hecho súper larga y no hemos podido disfrutarlo en exceso un mazo que ya digo a mucha gente le gusta bastante a mí me gusta bastante pero es un mazo que hay que practicar y hay que tener más o menos manejado para hacerlo bien y fijaos esa tontería la de la expansión y la explosión que he intentado copiar ni siquiera la sabía pues porque es un mazo que es de las primeras veces que lo juego realmente bueno en cualquier caso un mazo divertido a los que les gusta y bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego